Salió una traila cargada, un jueves por la mañana Abel, Terrazas y Robert, de Chicago la mandaban En Atlanta la esperaba, y es genial, linda muchacha Abierta entre cientos de aridas, ella una puerta agarraba Para el 22 de octubre, la sexteta se jugaba Este colorado Aquiles, a Fénix representaba Con las cuadras favoritas, Santa Mónica llegaba Al Mar Moro, muy seguros, por el carril no paseaban También la cuadra los primos, al cubano le apostaban Cuando sonaron las puertas, a la Aquiles nos chocaban En el Rodrigo Vallejo, al caballo acomodaba De cincuenta para arriba, bonito el puente sonaba Y el saludote con mucho cariño para la señorita Yesenia Para Joel Núñez y los Terrazas Y échale Robert En las doscientas cincuenta, el Mar Moro los dejaba En el carril daban brincos, el triunfo los celebraban Enmudecidos quedaron, cuando el Aquiles ganaba Héctor, pastor de la cuadra, mucha atención le prestaba Miró muy bueno al caballo, aunque iban muy buenas cuadras Pa' no cometer errores, las cerraduras cambiaban Ahí está la fotografía, en ella toda la cuadra Feliz que Yesenia se mira, y los hermanos de razas Abel, Joel y Roberto, con la mano levantada Arrancaron орarararararararar ¡Eh! 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 Otra vez a veces kita nos sai clipación ¡Eh! 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 Arrancaron Si oyen sonar los relojes Las puertas ya están abiertas Si oye el murmullo de gente Al empezar la contienda La suerte ya estaba echada En aquella gran carrera Una mirada muy noble Y la elegancia en sus patas En su registro un demonio El diablo lo desataba El satanás presentaba En el taste de Chihuahua Un ejemplar muy ligero Pronósticos derrotaba Enfrentándose al payaso Su corona le aboñaba En el carril del sacrebo En seco lo comandaba La victoria fue inminente El superman lo pasaba Con un cuerpo por delante Bocas abiertas de caba Se reventaron los hinchos En la red de los hinchos En la red de él lo anunciaba Y un saludo para la cuadra estrella Y puro grado Fueron pacas de billetes Lo que la gente apostaba Tierra es ganado Tierra es ganado muy fino Pa' duplicar en sus ganancias En las patas del caballo Toda su cuenta de caba Hizo brillar en sus ganancias Hizo brillar a la estrella Nombre que lleva a su cuadra Y por segunda ocasión El caballo se anotaba Maturiti millonario A la final ya pasaba Para los que no creían Que a la final llegarían Recuerden muy bien su nombre Ya trae varios en la mira Ya cayó uno de los grandes Que la gente más quería Aquí los tenemos Paseo reglamentario Frente de gradas El Golden Dos de cuadra estrella Puerta número dos El Zeus Cuadra estrella El Zeus De cuadra del tejano Y el jaguar Y el jaguar De cuadra de encinos Hit número dos De este gran Maturiti El tejano Estará corriendo Trescientos Trescientos Bueno están listos los que amarran Dos y seis Entran juntos Arrancaron ¡Vamos! 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 ¡Arrancaron! ¡Vamos! 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 Sus cuidadores Ángel y Freddy de allá de la cuadra a la escondida cada vez se sentían más seguros de que el sheriff muy bien las podía también Osvaldo el primo de Arturo su confianza en el potroponía por eso es que amarro seis carreras pa' jugar en diferentes fechas al general y a la salvajalle les dejó tremenda polvadera pero el día veinticuatro de junio sucede sucede lo que nadie se espera con el mini ratón competía y a los picos el sheriff ganó pero de pronto al sentirse enfermo desvariando a su dueño lo buscó y en aquel redondel de la foto en los brazos de Arturo murió a los a los de la cuadra a la escondida les dejó satisfacción y lana un gran alivio para el espíritu pa' el chirisco y también pa' la diana porque si no ha sido por su muerte ya sabían la que les esperaba solamente cargó esa corona ya que muchos caballos deseaban de historias muy verdaderas salen bonitos corridos como este que hoy les canto este caballo tan fino cuando arrancó la botella otro curtil has perdido 29 de septiembre domingo por cierto día en un taz de clandestino la gente iba y venía quería mirar la carrera por ser la estelar del día de Valencia de Valencia la llega una fiesta muy bonita se le miraba lúpida a ese cuarto de milla el contrario era el dolar cortel de gran jerarquía era de estampa bonita con la paleta marcada trae ese fierro del dólar siendo marca registrada lo hacía verse tan hermosa de mi lejos resaltaba el triunfo fue para el dólar en la foto demostrado los pero el el los que amarran arrancaron arrancaron el triunfo fue para el dólar en la foto demostrado fácil blanqueo aquella yegua que esté a la santustado pero se quebró esa mano donde el fierro era marcado se escucha fuerte un estruendo bien supe lo que pasaba vi el rostro del cuidador las lágrimas le rodaban era por aquel caballo muerto a sus pies se encontraba